Después de desembolsar más de 2.500 millones por derechos de perforación en aguas del Ártico estadounidense, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips y otras compañías están silenciosamente renunciando a estas franquicias de las que alguna vez esperaban que sería el próximo gran descubrimiento petrolero. La retirada se produce luego de que los precios del petróleo se desplomaran a menos de la mitad de los niveles de junio del 2014, lo que obligó a las petroleras a recortar gastos. En el caso de Shell y ConocoPhillips, la decisión de abandonar la zona del Ártico se oficializó antes del plazo del 1 de mayo, fijado el pago al gobierno estadounidense de millones de dólares de alquiler para mantener sus posesiones en el mar de Chukutka, al norte de Alaska.